¡Hey! ¡Hay una forma más fácil para llevar tu Taco Bell! ¡Sale listo y vámonos! Presentamos el nuevo Crunchwrap Supreme de Taco Bell. El sabor familiar que tanto te gusta con la combinación de ingredientes sabrosos, derretidos, crujientes y frescos envueltos. ¡Sale listo y vámonos! ¡Amigos! No solo de pan vive el hombre. Abierto hasta tarde.